Baby Dab y Haggis presentan Bebé a Bordo Bueno, siempre te presentamos como Hola Doctora, mi visoto mayor y ahora es Hola Mami Hola Aldana ¿Cómo estás? Súper bien Aldana, ¿y ves? Bien, con todos tus hijos Sí, con todos mis hijos Oli, Ogro, Fiona Tu hija humana y tus hijos perrones Así mismo, estoy y se ha dormido acá la bebé ¿Cuánto tiempo ya tienes? Tienes 7 semanas, está por cumplir 2 meses Contame, ¿cómo es esta experiencia siendo tan mamá? Porque te digo, re mamá, así re a full Contame Bueno, mira, realmente es todo lo que me imaginaba y tal vez más Me refiero a que yo, por ejemplo, le amo a mi marido Todo el mundo sabe eso Pero el amor que siento por ella es así, diferente No sé, como que no le puedo dejar de mirar, le quiero dar beso, no me quiero separar de ella Es así como que demasiado le quiero Nunca pensé que iba a sentir eso Así que, no sé, parece que es así, algo desbordante Eso por un lado Por otro lado, que yo tengo así muchísimos pacientes Y sé lo difícil que es los primeros días, los primeros meses El no dormir, el que llore, el todo ¿Verdad? Realmente, como vos sabes, nos costó un poquitito que llegue el bebé Y nosotros realmente queríamos tener un bebé y formar una familia Y cuando me quedé embarazada, estuve así súper preocupada, que todo salga bien Y yo realmente quería que sea sana y que sea feliz Pero, por supuesto, que como soy un poco fanática del rosado y todo lo que sea nena y rosado Probablemente quería un poco más que sea nena Pero yo creo que justamente por eso más pensaba que iba a ser nene Entonces, finalmente no tenía nada en mi cabeza Que sea y que esté todo bien Y bueno, finalmente en la primera ecografía de las 12 semanas Que la cromosómica me dijo el doctor Parece una nena Gracias 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 Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Baby Dab y Haggis presentaron Bebé a Bordo